¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Lo prometido es deuda, pues... En el vídeo anterior llegaron a 21 likes, creo, y dije que si llegaban a 20 significaba que querían que subiera una especie de segunda parte. Pues voy a proponerles lo mismo, básicamente, si veo que el vídeo tiene apoyo en el sentido de que llega a 20 likes, pues seguiré subiendo contenido. Si están viendo este vídeo, posiblemente sea ya un poquito más tarde en el día y anterior a este vídeo habrá una revisión de cuenta que, si no mal recuerdo, será la de un miembro de mi alianza, la cual está un poquito perdido con el juego y él, bueno, me pidió ayuda en ese sentido. Entonces, ya saben, dejen su like si quieren que continúe esta, por así decirlo, serie de Marvel Super War. También decirle que aquí, debajo de la descripción del vídeo, podrán encontrar dónde descargar el juego. Primero se descarga una aplicación y luego de la explicación se descarga entonces el juego a través de la aplicación. No sé, siempre hay una vaina de esta, pero yo entro poco, así que no sé, quiero ya, whatever. Lo que venimos a ver es sangre, a que corra sangre. Se ve con unos gráficos de punta mierda. No sé por qué siempre... ¿Eh? System Graphics. Eh... No entiendo, de verdad. Yo no entiendo. Yo solo sé que no sé nada. Voy a darle para atrás y voy a darle a comenzar, porque ni modo, ¿verdad? Eh... Ok. Vamos a empezar. Tiene que darle a aceptar para que se enlace con no sé dónde y... Eh... Bueno. Ahí comienza cuando ya todo el mundo ha aceptado. Recuerden que este juego no ha salido para... La bruja estaba rota. Voy a probar a otro. Voy a probar a... Thorn. 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 A ver qué tal está Thorn. Y voy a ir... Bueno, ya... Ya pidieron todo. Yo soy top. Así que lo voy a dejar así. Voy a ir top. Los trajes que tenemos, tenemos el de Infinity Ward. Eh... Se ve raro. Prefiero el de... Mariel Fruity Fight. Y este que es... Frost Giant. Gigante de hielo. También está este de... Hellsword Thorn. Wow. Se ve un poquito salvaje ese skin. No sé si se lo inventen. Si viene de un cómic. Que probablemente venga de algún cómic. O se lo están inventando. No sé. Son chinos. Ellos se inventan las cosas así. Por así. Eh... Pero bueno. Ya vamos a comenzar. Destruye la base enemiga para ganar. Eh... En el equipo contrario tenemos a Lady Sif. Cool Obsidian. Júbilo. Clock and Danger. Danger. No sé cómo se pronuncie. Hawkeye. Y del nuestro. Ángel. Quicksilver. Mantis. Scarlet Witch. Y Thor. Todo el mundo cargó menos yo. Es que... La conexión... Para ellos es fácil. Porque como ellos son chinos. Pues el servidor le queda cerca. Para nosotros no. El servidor literalmente. Tiene que dar un viaje. Una vuelta al mundo. Para llegar. Hasta acá. Eh... Vuelvo y repito. No sé si se pueda. Ah bueno. Los gráficos están bien. Bueno. Bien dentro de lo que cabe. Eh... No. Yo no entiendo. Yo quisiera... Bueno. Es que es difícil comenzar a... Déjame ver si se puede. MOBA. No. Yo quiero el estándar. El estándar es una mierda. Es una mierda. Dice de que estándar. Y se puede mover con... Guardar. Bueno. No sé. X... D. Nada tiene sentido. Eh... Tenemos la... Oh, Joey top. Joey top. Eh... Ok. ¿Qué hace Quicksilver acá abajo? Y no defiende la torre de arriba. Voy a coger esto. Ok. Ahí aprendí algo. Puedes simplemente... Madre mía, Willy. ¿Y ese daño? What? ¿Por qué pega tanto? Yo solo sé que no sé nada. W. ¿Qué hace la W? Se supone que tira alguna habilidad o algo así. En batalla. La Q es un daño así. El martillo va y viene. Mira eso. Dios mío. Para mí es difícil. Otros controles de mierda. A la A ataca normal. Ok. Entonces, a la Q, lanza el martillo. A la A ataca normal, a la Q, lanza el martillo. Aléjate, aléjate un poco. Aléjate, aléjate, Thor. What? Eh... Me van a matar. Me van a matar. Es que yo... Madre mía. Estos controles. Ahí es que se pasan por los controles. Porque, Dios mío. Bueno. Es que, vuelvo y repito. Yo creo que por el tema del emulador. No por otra cosa. Yo no puedo con Cool Obsidian. Está demasiado roto. Voy a tirar la R. Wow. Thor, hiciste algo por la patria. Pero te van a matar. Mátalo, mátalo. Amén. Wui, wui. Lo maté por dársela en perro. Voy a base. Un brazo mecánico. Claro que sí. Que Thor usa un brazo mecánico. Dios mío. Esto está intenso. Cool Obsidian hace demasiado daño. O sea, yo no recuerdo. La vez que jugué. Hace dos días, creo que fue. Que Cool Obsidian hiciera tanto daño. Eh... Si tú lo... Ok. Se puede simplemente. Se deja presionado. Hacia un lado. Y él sigue corriendo. Sin necesidad de ir para acá. Ok. Ya entiendo. Ya entendí. Ya entendí. Más o menos estoy entendiendo. Lo que me falta es un poquito más de práctica. A la hora de... Y pues yo no sé por qué la habilidad. Que es la W. No sale. Es un Doge raro. Ah, mira. Viene este men. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo. Puta mierda. Uh... Me pasé. Me burlé. Ah, pero... Pero... Quicksilver, basura. Eh... Ya estoy más o menos entendiendo. Ya estoy entendiendo. Ey, pero espérate. ¿Por qué pega tanto? Yo no sé. Como que los daños aquí están un poquito exagerados. ¿Soy yo o están un poquito exagerados los daños? Ah, pero Lady Sif, tú eres muy... Es Lady Sif, esta sí, es Lady Sif. Yo no sé por qué a veces no salen mis habilidades, de verdad. Hija de tú. Bendita. ¡Muerte! 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 Eh... Bien. Ahora sí tengo el... Ah, mira. Unos... Unos nikes. Para... Para Thor. Claro que sí. Mira. Mira. Con la oficina. Ok, 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 ok. Ya tengo una idea, más o menos. De cómo... Es lo típico, usar el acú. Ah, ok, amigo. Solo que la W no hace absolutamente nada. Eh... Entonces... You temen. Me van a matar. Me van a matar. Es que Cool Obsidian juega muy tryhard. Es el problema. A él lo van a matar, si sigue. De tryhard. Uff. 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 Por tryhard. No puede ser tan tryhard. Por puto. Lo malo es que no... Si tú das click al... O sea, es lo único que no se parece a los botones que yo te he acostumbrado. Es que si le das click a los mobs. Aquí. Eh... Click derecho. Debería de atacar con básicos. Eh... Pero no lo hace. Uno tiene que obligatoriamente dar a la... Y... Es un poquito incómodo así. Voy a ver si tumbo esta torre. Te lo dudo, pero... Maldición. Es la costumbre. Es la costumbre. Estoy mal acostumbrado. Pero ya me estoy un poquito... Un poquito más cómodo que la primera vez. Siempre la segunda vez es más cómodo todo. Tiene doble intención eso, pero ok. Eh... Ok. Seguimos. Eh... Uff. Y se devuelve. Me gusta Thor. Me gusta Thor. Claro, la bruja está rota, pero... Thor no está nada mal. Thor no está nada mal. Nada, nada mal. Y Cool Obsidian, ¿dónde está? Cool Obsidian. Bueno, yo voy a tumbar... Yo voy a tumbar esta torre. Cool Obsidian que... What the fuck? Este main como que ve mucho... Eh... Juega mucho Mortal Kombat. R, R. 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 Oh no, wey. Fuck, F. F. Casi, casi, casi. ¿Qué? No. Se me cerró el juego. Se me... Puto me univiso el juego. Dios. ¿Qué? F. F. Ya... Le cogí más o menos el truco, pero... Se me cerró el juego. Se me cerró. Mierda. Qué mal. Creo que es la segunda vez que me matan, ¿no? ¿Dónde veo mi killstreak? Aquí, no. Ah, sí, la segunda vez. 4-2 voy. Quicksilver. Bueno. Él tiene salud. Digo, Quicksilver parece como que sabe jugar. A verla. Sigue corriendo, miren. Bueno, si yo le doy a... Ah, no, no. No funciona así. Pensé que si le seleccionaba la parte del mapa donde querías que al fin y al cabo llegara, pues se iba directo, pero no. Tiene que ir dándole click, 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 click. Esa habilidad no hace absolutamente nada. Es como que te impulsa nada más y ya. Mierda, Sif. Mierda, Sif. Tú me vas a hacer a mí... Tú me vas a hacer a mí... Matarte, Sif. Mátala. Mátala. O sea, si yo no doy click, si yo no doy click, no me... No me funciona. Lo cual es estúpido porque entonces me hace perder tiempo. Pero creo que es para poder apuntar a donde tú quieras que salga volando Thor. Bueno, está bien esa habilidad. En verdad tiene como que ellos... No hacen tan mal las habilidades. No voy a decir que son lo más expertos ni que el juego sea la puta polla. Pero no está mal para ser un MOBA de League of Legends. No está mal, no está mal. Eh... Hago así... ¡Wow! Y... ¡No! Ah, ok. Puedo... ¡Mira! No sabía eso. Mierda. Full Obsidian de porquería. Necesito la ulti. Si no me va a matar. Necesito la ulti. Si no me va a matar. Mierda. Ven acá con el Obsidian. Ven. 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 No, wey, wey. No eras tú. No eras tú. Puta mierda. No eras tú. No eras tú. No eras tú. Te estoy diciendo. No eras tú. Pero ¿por qué tú insistes? ¿Por qué insistes? Insistes. Ven, sí. Ven. Métete abajo, torre. Ven. No. Sigo sin comprender muy bien esta habilidad. Nada más me permite usarla con clics. ¿O será que si hago el 2? No. El 1. Mi no comprender. Yo sigo sin entender. Sería tan cool poder. Está cool. Son cositas que no se puede hacer en Marvel's Ferted Fight. Uno tiene que venir acá y, bueno, experimentar. Porque el juego es para eso. Mientras no salen en América, no hay nada competitivo. Estoy simplemente probando. ¿De dónde apareció esto? Yo, mira. Yo estoy acostumbrado. Sinceramente, yo juego poco Lioclade. Pero estoy acostumbrado full a la temática y todo eso. A cómo es. Thor como que pega duro. O sea, los básicos de Thor pegan muy duro. A diferencia de Scarlet Witch. Que los básicos no hacían absolutamente nada. Ella parmea con... Ok. Y eso no hace absolutamente nada de daño. Eso es simplemente... Otra vez, Lady Sip. Mierda. 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 ¡Déjame tranquilo! ¡Déjame en paz! Por idiota. No me puedo mover. No me puedo mover. ¿Y por qué Júbilo? Júbilo va mamadísima. La A es para ataque... Oh. No. Quicksilver está mamadísimo. Uy. Se te mataron, Quick. Sorry. Sorry, Quick. Sorry, Quick. Júbilo pega duro. Bueno, Júbilo. No te hicieron justicia en Marvel's F2P. Pero aquí sí. Porque, Dios mío. ¿Cuánto pega? Y entonces corre como loca. ¿Dónde está? No, no. No estamos. Oh my God. Las partidas de verdad que son un poquito... O sea, ustedes quizás lo están viendo. No sé si están entreteniendo, pero verás, son entretenidas. Y más si tú quieres como ir aprendiendo de a poquito, etc. Durán... Bueno, tiene 12 minutos esta partida. O sea, que no es que sea una duración rápida. O sea, no dura poco. O con eso me refiero. O de que duración rápida. Yo ni sé ni qué estoy diciendo ya. Mi problema es darle a la A. Yo quisiera que la A estuviera en la S. Porque es un poquito más cómodo. Darle a la A. Ya viene... ¿Quién es esa? Júbilo. Madre mía con júbilo, güey. Júbilo de mierda. Júbilo de porquería. Ahí viene el culo Obsidian. Bueno, yo la mataba. Sinceramente. Yo la mataba. Lástima que se fue. Pero yo la mataba. Uh. Sí. Exacto. Me quedé con el grande. El grande deja mucho oro. Y el oro, obviamente, para comprar esos ítems. Cae, 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 cae. Cayó. ¡Bruja! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Bruja! ¡Vámonos, bruja! Thor. Me gusta Thor. Me gusta Thor. Es divertido. No es que sea súper mega fuerte. Pero es muy, muy divertido. Yo me divierto. No sé cómo es el móvil eso. Porque, Dios mío. Es como que vas a tener que usar las dos manos. Me imagino yo. Una mano para... Para seleccionar la habilidad. Y la otra, creo, para apuntarla. O con la misma... No sé. No sé cómo sería. Ahí me parece un poquito extraño. Tumbe top. Eso es bueno. O sea, ya top está descubierta. Voy a matar a esto que está aquí. Que no sé qué dé o qué haga. Pero yo lo mato por si acaso. ¡Bum! Aquí, muérete, 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 muérete. Ya, gracias. ¡Uy, no, no, no! Eso es grandote. ¿Qué es esto? Oh, ya. Lo que metieron en League of Legends también. Vamos a matarla. Vamos a matarla. ¡No! Me la quitaste de... Bueno, entró ahí. Ella misma entró. Lady Sif. Lady Sif. ¡Guau! ¿Cuánto es tú? Mete esa maldita. Se acabó la partida. ¿Qué pasó? Creo que se acabó la partida. No. Hay lag. 450 ms. ¡Madre mía! ¡Mira el cudo de Capitán América! ¡Me mataron! Ese es el problema de que el servidor esté en Asia. Ellos tienen ventaja. Malditos chinos siempre tienen ventaja. ¿Qué es esto? ¿Canon Drive this passive effect now? ¿Canon Drive? No sé qué es eso. Bueno, voy a comprar y comprar y comprar. Yo no sé cuál es la cantidad máxima de ítems. Aquí va la partida. Lady Sif va a 5-5-2. Kulo va a 3-6. Y pegaba duro. Kulo Obsidian 3-6. Hawkeye va a 2-5. Y estos men van a 1-5. Scarlet Witch va a buff carriendo la partida con 12-1. Yo voy 4-3. No está mal, pero tampoco está bien. Mantis va a 4-1, lo cual está bien. Quicksilver va a 5-5. Bueno. Y Angel va a 2-4. Está más o menos reñida. Sinceramente, vamos ganando porque Scarlet Witch está rota. Ayer dio Lose 8. Creo que termina así mismo como 12. Bueno, ayer no. El día que grabé quedé como a 12-2 o algo por el estilo. 14-2. No sé cómo fue que quedé. El personaje está bastante fuerte. Creo que el rango de esto se amplia de acuerdo al nivel de la habilidad. Por cierto, ese círculo amarillo te dice en qué nivel está la habilidad. Por lo que veo son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como 6 niveles. Lady Sif. Lady Sif. Te voy a matar. Me tienes hasta el coño. Lady Sif. Lady Sif. ¡Mira aquí! Hija de tu pindita vida. ¡Se salvó! La maldita sabe jugar. O sea, dentro de lo que cabe. Porque somos unos mancos toditos aquí. Si yo estoy aquí y estoy vivo es porque son mancos todos. Comenzando por mí. Oh my God. Ok. Bueno, ok. No me preocupa tanto porque tiene un streak bien malo. Eso como que... Baba. ¿Qué pasa con Lady Sif? ¿Qué pasa con Lady Sif? ¡Déjame en paz! Voy a tener que usar el Flash. Voy a usar el Flash porque que no me... Dios mío. ¿Qué pasa con Lady Sif? ¿Tiene esto de esteroides? Ah, bueno. Es que lo que pasa es que Thor no quiso con ella. Prefirió a la otra. Y por eso está tan cabronada. Ya todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Claro que sí. Dios mío. Ella me tiene como odio. Vamos. Avanza un poco. Pero al detenerte. Si fuera en movimiento. Que tú vayas corriendo y usando eso. Tienes mucho más alcance. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ayúdame. No, pensé que había alguien cerca. La Q, la Q, la Q. ¡Tira la Q! ¡Tira la Q! Hija de esto. Pero ¿por qué no tira la Q? Le estaba dando la Q. Le estaba dando la Q y no nunca la tiró. Yo le tengo un odio a Lady Sif. Yo la quiero matar. Antes de que termine la partida. Yo la quiero matar. Yo la quiero matar. Yo lo personal. No es nada... Bueno, si es personal. Me tiene hasta los huevos. Hasta los huevos me tiene. Lady Sif de porquería. Voy a matar esto aquí. Una pregunta. ¿Atraviesa? ¿Atraviesa muros? Ay, sí. Atraviesa muros. Mira que bien. Mira que bien. Mira, Lady Sif. Te voy a dejar... Eh... Espérate. Porque yo quiero matar eso. Quiero matar esto. No sé qué dé, pero me gusta matarlo. Es como el cosito de League of Legends. En el... Eh... Güey, güey. Ah, va dejando oro. No, pero porque tú le vas a dar grande. Tú le vas a dar grande, tío. Voy a curarme. Voy a ponerme esa capa de Strange. Y vamos otra vez. La revancha, Lady Sif. La revancha, Lady Sif. La revancha, Lady Sif. La revancha. La revancha. La revancha. Tengo el ulti todavía. Ah, bueno, ganamos. Mirki no. Quería matarla antes de terminar la partida. Maldita, Lady Sif. Bueno, es la segunda vez que jugamos y ganamos también. Tampoco que fue esta vez por mí que ganamos. La MVP. Estoy seguro que fue... Eh... Oh. ¿Cómo que...? Ah, bueno. Porque tuvo más asistencia que el oro, tío. Pero yo pensé que iba a ser Scarlet Witch la MVP. Pero nada, chicos. Esto fue una partida más de Marvel Super War. Espero les haya gustado. Si les gustó, ya saben apoyar con un like. Cada 20 likes que vean este contenido en este video, subo otra partida. Trataré de subir revisión de cuentas y un video de este. Para que no tengan que elegir entre si quieren ver una revisión o si quieren una partida de este juego. Yo lo voy a dejar actualizando eso, que son 300 y pico de megas. Me voy a despedir por ahora. No lo voy a cerrar. Y me voy a poner a hacer la revisión de cuentas que van a ver primero que este video. Pero tengo que... No lo he hecho todavía. Y bueno. Hay rank. Hay rank también. Pero creo que eso se habilita después. Y obviamente no voy a rankear por ahora. Pero bueno. Gracias por llegar hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, ya sabes. Deja tu like. Comenta, suscríbete y activa la campanita si no lo has hecho. Recuerden también, chicos. Los que están aquí por Marvel Future Fight. Que probablemente es todo el que vea el video. En el canal vamos a hacer un sorteo de pack de Gen X o de biometrías. Entonces estén atentos al canal. Vayan a los directos. Que es importante para que puedan participar. Yo solo lo dejo ahí. Ustedes sabrán que hacen. Así que nada, chicos. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.